Las formas para anunciarte en la web son variadas. Las hay desde la mercadotecnia más sencilla, como la metodología SEM. Es la posibilidad de crear campañas de anuncios en internet a través de los buscadores más comunes. Estas herramientas nos las ofrecen los propios buscadores para publicitarnos, a través de sus medios de búsqueda o redes de contenidos. Otros métodos para ganar clientes por medio de la red es el SEO. El SEO, definido como posicionamiento natural, y hace referencia a un conjunto de medidas para mejorar el ranking de tu empresa a través de motores de búsqueda, con el objetivo de conseguir situarse por encima de los competidores al realizar una determinada consulta. Existen también los social media o medios sociales que enriquecen el derecho de réplica entre anunciantes y potenciales compradores. Y el video marketing, que es una estrategia con el 90% de efectividad a la hora de comunicar y volver eficaz un mensaje. Tres puntos claves de esta estrategia digital son 1. Vender, que es una primera misión. No se debe desviar la atención, sino incentivar a la compra. 2. Retención. Los usuarios deben de recordar y, por lo tanto, hacer referencia a una sola marca. 3. Adquisición. Esto significa que la gente lo recuerde y lo quiera comprar. Es muy importante que te adaptes como negocio al ritmo en que navegan las aguas del mar inmersos de internet y sus nuevas plataformas. Solo es cuestión de generar nuevos y atractivos contenidos y así lograr nuevos seguidores que puedan ser potenciales consumidores de tus productos o servicios. Y no pases por alto las recomendaciones que Aprende y Crece.com tiene para ti.